hola chicos les doy la bienvenida una vez más al canal hoy quiero enseñarte algo que muchos de ustedes han pedido a través de redes sociales a través de otros canales de comunicación que yo tengo disponibles muchos me han preguntado dani cómo canceló o cómo eliminó la suscripción que tengo de apple music pues bien para ello vamos a seguir los siguientes y sencillos pasos en primer lugar vamos a presionar sobre él el icono que dice configuración nos abrirá una pantalla y vamos a buscar desplazándonos hacia abajo el icono que dice itunes y app store lo seleccionamos y nos va a abrir otra otra pantalla luego presionamos en la parte superior sobre el apple id y nos va a mostrar una ventana de este tipo notificación que nos va a mostrar apple id desconectarse i forgot y cancelar vamos a presionar donde dice ver apple id luego de esto nos vamos hacia abajo hasta que nos aparezca esta digamos que esta pestañita o este apartado que dice suscripciones presionamos sobre ese sobre suscripciones y aquí nos va a mostrar todas las suscripciones que tenemos activas y vencidas entonces luego de los de estos pasos vamos a seleccionar la suscripción activa que es la de apple music y presionamos en cancelar suscripción si actualmente mi suscripción está hasta el 6 de junio si lo canceló quiere decir que a partir del día 7 de junio no voy a tener cobros en mi tarjeta de crédito relacionados con este tipo de suscripción si entonces como bien les decía seleccionamos donde dice cancelar suscripción nos va a decir en realidad estás quieres confirmar de que vas a cancelar le confirmamos y listo de esta forma hemos cancelado la suscripción pero bueno qué pasa si de pronto en realidad como que me arrepiento de cancelar la simplemente vuelvo y seleccionó me va a pedir ahí mis datos yo voy a digitalizarlos o a digitarlos vuelvo y escribo como quien dice mi contraseña y ya digamos que vuelvo a tener activa sin tener un cobro adicional por este servicio hasta el momento tengo activo hasta el 6 de junio pero como les decía si lo quiero cancelar lo hacemos de esta forma voy a y como bien les decía no solamente sirve para que cancelen su suscripción de apple music con ella pueden cancelar otro tipo de suscripciones por ejemplo de la spotify entre otras cuentas como ustedes pueden apreciar aquí que tengo una de una un juego una de un editor de texto de vídeo y bueno muchachos yo no hablo más espero que les guste esta información si tienes a alguien que tiene dudas de cómo hacerlo compártelo este vídeo dale me gusta compártelo con todos tus amigos y agradezco sus comentarios si tienen dudas si tienen algunas inquietudes que quiera que yo resuelva a través de estos vídeos escríbanme aquí debajo del vídeo escríbanme y yo les prometo resolver sus dudas ya sea por medio de los comentarios o haciendo otras clases de cosas muchas gracias muchachos hasta una próxima